Yo Ah La temblada Music Sueltan el humo y respiren Sáquenle candela pa' que prendan el feeling Los que nos llevan bien pa' bien Los que no cospiren Somos los verdaderos dueños del flow Sueltan el humo y respiren Sáquenle candela pa' que prendan el feeling Los que nos llevan bien pa' bien Los que no cospiren Somos los verdaderos dueños Del flow Fumos con season La mano a la ven Causa efecto limpia las retinas Manos al aire Feeling traje en alto cilindra Que el macolino de su parcha le contas que el coraje Roba tensión cuando en una capella Fumos revolution Nan ganas de prender un blunt Humo en Peugeot con gravitación subió pa' el tello La nota suicida se esfumó dejando en shock Oye bro deja el drama Que el de rap es rap a trama Que el golpe reporte en la calle lo aclaman Ya no importan famas Mejor al feeling dale falla Mientras levito entre la pachamama Desde hace varios años ya rompemos en la escena Subiendo las escalas cambiando los esquemas Son muchas las rimas las líricas los temas Combater contra mi mejor no lo hagas que te quemas Y esta empezó apenas Cuando vamos pa' arriba hay muchos que ya no dan mas Con la tinta de la esfera fluyendo candela El fuego es la voz de la nueva escuela Con un tumbao latino le metemos bien cabrón Solte el viejabra al Michael Flow lo pongo yo y así lo hacemos Pase la libreta y componemos Desde la tembla toda vela suelta y sin números Respiren, sáquenle candela pa' que prendan el feeling Los que nos llevan bien pues bien los que no cospiren Somos los verdaderos dueños del flow Suelten el humo y respiren Sáquenle candela pa' que prendan el feeling Los que nos llevan bien pues bien los que no cospiren Somos los verdaderos dueños del flow Los líderes de juego los armo y los desarmo como lego Les bajo el ego y tiemblan cuando ven de donde vengo Redumba en autos, esquinas y bandas No se permiten a pintas agregadas Y lo lamento porque no pudieron en esto Prenda, prenda, prenda alegre el momento Paré o rega calle y tome asiento Relájese que no miento Y lo lamento porque no pudieron en esto Prenda, prenda, prenda alegre el momento Paré o rega calle y tome asiento Relájese que no miento Que levante la mano, deja que el humo suba Que fluya la candela, estamos sonando los de la nueva era De frontera en frontera, retumba mi disquera Rompiendo las barreras, quiera o no quiera Vaya donde vaya, mi música estalla A quien nos da la talla, detalla Los campeones de tarima siguen dando la batalla Música de barrio a gran escala Sin escuela ni reglas, con un fuerte coraje Una sangre salvaje, puro poder latino Plumas con corazón y alma Cargadas de experiencia lealtad Suelten el humo y respiren Sáquenle candela pa' que prendan el feeling Los que nos llevan bien pa' que no cospiren Somos los verdaderos dueños del flow Yeah, yeah, homie Latin Black Music Representando Representando La doble ser Yeah, yeah Como ves Música de barrio a gran escala Música de barrio a gran escala Música de barrio a gran escala